Hola, comenzamos con las últimas noticias. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico revisó sus estimaciones de crecimiento mundial para este año, que pese que ha aumentado ligeramente al 2.7%, es importante destacar que aún se encuentra por debajo de niveles prepandemia debido al impacto del COVID-19 y la guerra de Rusia en Ucrania. Esta situación ha generado complejidades para los bancos centrales en la toma de decisiones de política monetaria para minimizar el impacto en la economía. En este contexto, el Banco Central Europeo ha tomado medidas de aumento en las tasas de interés a 25 puntos base, como se esperaba. También se prevé que la inflación se mantendrá alta durante un periodo prolongado, aunque no se ha definido la tendencia futura, existe la posibilidad de una pausa en la política monetaria restrictiva debido a la debilidad de los datos económicos. Por otro lado, las materias primas, especialmente los granos, han mostrado un aumento debido a la finalización del acuerdo entre Rusia y Ucrania. Esta situación ha llevado a un incremento considerable en los precios, ya que las exportaciones podrían verse afectadas hacia África y el Oriente Medio. Pasando a México, en el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se observa que la inflación ha mostrado una tendencia a la baja durante cinco meses consecutivos, situándose en 5.06% en el mes de junio. Asimismo, la inflación subyacente ha disminuido moderadamente a 6.89%. No obstante, el resto de los datos económicos muestran una fortaleza considerable con un aumento en la confianza del consumidor, la producción industrial y la actividad económica, lo que mantiene la buena perspectiva para la recuperación de la economía. En el ámbito financiero, el peso mexicano continúa mostrando su fortaleza, apreciándose un 2.1% durante el mes. Además, los altos datos económicos y las tasas de interés atractivas han mantenido al mercado accionario mexicano en ganancias del 2.5%. Con respecto a nuestro posicionamiento, mantenemos una sobreponderación en los instrumentos de largo plazo, considerando la posible finalización de la política monetaria restrictiva, tanto de la Reserva Federal como del Banco de México. Lo anterior proporciona una oportunidad para buscar obtener ganancias de interés y valorización del bono ante la disminución de las tasas de interés. Mirando hacia adelante, se espera que la inflación, especialmente la subyacente, continúe mostrando una tendencia a la baja, lo que permitirá el inicio de políticas monetarias menos restrictivas hacia el futuro trimestre de este año. Agradecemos atención.